Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué son los vectores y vamos a aprender a calcular las coordenadas y el módulo. Así que vamos a ello. Los vectores son segmentos que tienen una dirección y un sentido. Vamos a ver estas dos gráficas en las cuales tenemos... Aquí tenemos un punto y aquí tenemos dos puntos. Vamos a ver aquí cómo podríamos hacer el vector si lo que tenemos es un punto. Si lo que nos dan es un punto y nos dicen allá el vector, normalmente se parte del origen. Entonces el origen, las coordenadas del origen, o del punto origen son a 0, 0, de donde parten el eje x y el eje y. Entonces, si nos dicen hallar el vector del punto A, primero debemos saber que cuando queremos indicar un vector, como tiene dirección y sentido y no es un punto, se suele poner con una flecha. Con esto indicamos que lo que voy a escribir aquí es un vector. Entonces, si yo quiero hacer un vector que representa este punto, parto del punto 0 al punto A. Entonces aquí ya este punto deja de ser un solo punto. Si yo pongo esto, ya estoy indicando que lo que tengo que dibujar no es un punto, sino un vector que va desde el inicio 0, 0 al punto A, que es 3, 2. ¿Vale? Entonces, primero nos pueden aparecer los vectores como un punto, el cual tenemos que convertir en vector y se hace partiendo del 0, 0. Pero si lo que nos dan son dos puntos y tenemos que hacer un vector, en este caso, que va del punto A al punto B, partiríamos, por ejemplo, de A a B. Tiene este sentido, ¿verdad? De A a B. Pues, ¿cómo se escribe este vector? A, B y una flechita. ¿Vale? Y si lo queremos cambiar de letra, porque a veces los vectores, en vez de poner A a B, porque se puede complicar, les llaman y dicen, pues ahora voy a decir que A, B sea U. Es muy típico utilizar la U, la V, la W, ¿vale? Entonces, si veis esto, también no se asuste si os indican que U va de A a B, pues también podéis poner esto, ¿vale? Entonces, pero yo ahora, como estamos en conceptos básicos y estamos empezando con vectores, voy a dejarlo así. Entonces, de A a B indica que tiene este sentido, ¿vale? La dirección es la dirección que tiene la recta por la que pasan estos puntos. Si yo prolongara esto, y esto sería una recta, ¿vale? Es esa dirección y todas sus paralelas van a tener esa misma dirección. Pero el sentido puede ser hacia allí, de A a B, o puede ser al revés. Puede ser de B a A, y entonces sería así. ¿Y esto cómo se indicaría? Este caso se indicaría B a. Tiene la dirección opuesta a A a B. Perdón, el sentido opuesto. No confundamos dirección con sentido. ¿Vale? Entonces, tienen el sentido opuesto. Otra cosa a saber. Vamos a dibujar el de antes, el de A a B. A hasta B. ¿Vale? Y vamos a calcular las coordenadas. Las coordenadas es saber cuánto se ha movido del punto A al B. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Primero debemos saber que el punto A, en este caso, que es en el que empieza este vector, se llama el origen. ¿Vale? Origen. Y el punto en el que termina nuestro vector se llama extremo. El punto extremo. Del origen al extremo. Pues nuestro origen en este caso es A, y el extremo es B. ¿Vale? Entonces, voy a ponerlo aquí mejor. Si yo voy a calcular las coordenadas de un vector, en este caso de A a B, tengo que restar las coordenadas del punto extremo, en este caso B, le tengo que restar las del origen, B menos A. ¿Vale? Si hacemos esto, coordenadas del punto B son 6,6, menos las coordenadas del punto A, 1,4. Para restar, ya sabéis, las x con las x. 6 menos 1 es 5, 6 menos 4 es 2. ¿Vale? Y estas serían las coordenadas del vector A, B. ¿Vale? ¿Qué indica esto? Esto indica, la x nos indica cuánto se ha desplazado en la x. Se ha desplazado 5. ¿Vale? Si es negativo, es que ha retrocedido. Ahora veremos un caso de negativo. ¿Vale? Se ha desplazado 5. Quiere decir que de aquí a aquí, se supone que se ha desplazado 5 en las x. Vamos a ver si efectivamente se cumple. El punto del A en la x es el 1. Y ha terminado el B en la x, en la x, 6. ¿Cuánto se ha trasladado de 1 a 6? Hay 5 en la x. Se ha trasladado 5, ¿veis? Pues es lo que nos indica la coordenada del vector. Y la y nos indica, si es positivo, cuánto sube en el eje y. Y si es negativo, cuánto baja. Vamos a ver cuánto ha cambiado del A. Lo reflejamos en el eje y. ¿Vale? Vamos a reflejar el punto A en el eje y. Y el punto B en el eje y. Aquí estábamos en el punto 1, 2, 3. En el 4. En el 4. Y aquí estábamos en el 6. ¿Cuánto hay? ¿Qué ha pasado del A al B? Del A al B ha subido de 4 a 6. Efectivamente ha subido 2. ¿Veis? Esto es lo que nos indican las coordenadas. Esto es para que veáis gráficamente qué es lo que estáis calculando. Qué es lo que sucede cuando calculáis coordenadas de un vector. Estáis restando los puntos pero para saber cuánto avanza o retrocede si es negativo la X. Y cuánto sube o baja en la Y del origen al extremo. Vamos a calcular ahora las coordenadas pero del vector que tiene el sentido opuesto. ¿Vale? El vector que tiene el sentido opuesto. Espera, voy a apuntar mejor aquí a B. Hemos dicho que era 5, 2. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer de B a A. Porque vamos a ver unas propiedades que se cumplen. De B a A. ¿Vale? Entonces ahora, si es de B a A, yo voy de aquí hasta el A. Voy a bajar en este caso. Y ahora mi origen es el B. Porque parto de ahí y termino en el A. Entonces el extremo es el A. Para hacerlo, vamos a quitar esto de aquí porque esto va a cambiar ahora. Mucho seguro que ya lo estáis deduciendo. ¿Eso está muy bien? Porque quiere decir que lo habéis comprendido. Si voy de B a A, lo que tengo que hacer es restarle a la A el B. El punto A es el 1, 4. El punto B es 6, 6. Si hago la resta, 1, menos 6, menos 5. 4, menos 6, menos 2. ¿Qué ha pasado aquí? Resulta que la coordenada de B a A. Aquí teníamos la de A a B. Voy a poner aquí abajo. La de B a A es 5, menos 5, menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Si la X es negativa, quiere decir que retrocede. Efectivamente, ha pasado del B a la A. En la X ha pasado del 6 al 1. Quiere decir que ha retrocedido 5. Por eso es menos 5. Porque retrocede. Y de la B a la A en el eje Y, ha pasado del 6 al 4. Es decir, ha bajado 2. Como ha bajado 2, es negativo también. Si retrocede y baja, negativo. Eso es lo que nos indica. ¿Y qué nos pasa? Que un vector que tiene misma dirección puede tener dos sentidos. Como hemos visto, de A a B o de B a A. Y se cumple que, si yo hago el negativo de A a B, me da el opuesto. Si yo hago el negativo de 5 y 2 es menos 5 y menos 2. Pues calculo el vector del sentido opuesto. O sea, que aquí se cumple una propiedad que es el vector A a B. Vector con la flechita arriba A a B. O sea, el sentido opuesto sería menos A a B. ¿Vale? Si yo hago el negativo de este, estoy calculando el vector del sentido opuesto. ¿Vale? Esto yo creo que lo habéis comprendido, incluso gráficamente, para que veáis que es muy sencillo y que no se os olvide. Porque si lo veis, es más difícil de olvidar. Y vamos a calcular ahora el módulo. El módulo de un vector. ¿Vale? El módulo es cuánto mide ese vector. También se le conoce como la magnitud de un vector. ¿Vale? Esto, cuánto mide. ¿Vale? Vale. Os voy a poner aquí la fórmula. Y ahora vamos a entender cómo se deduce en la gráfica. Porque veréis que es muy fácil. Sobre todo si sabéis Pitágoras. La fórmula de cualquier vector, en este caso, como voy a hacer el vector A a B, le nombro así, pero cualquier vector, es la raíz de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. ¿Vale? La coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X aquí es 5 y la coordenada Y aquí es 2. ¿Vale? Entonces, vamos a calcularlo. Y ahora lo vemos gráficamente. ¿Vale? Porque yo creo que os va a hacer comprender mucho. Y os cuento un secreto. Yo esta fórmula no me la sé de memoria. Sé qué supone la gráfica, entonces por eso me la sé. Pero no me he parado a aprenderme esta fórmula que me entre. No. La deducí gráficamente. La deduje gráficamente y supe cómo era a partir de verla en la gráfica. ¿Vale? Entonces espero que ahora cuando la vemos en la gráfica os ayude. Pues bien, para calcular entonces nuestro módulo, que por cierto, el módulo se pone entre barras. ¿Vale? Si yo pongo un vector entre barras quiere decir que estoy calculando su medida, estoy calculando su magnitud. Pues voy a calcular el módulo de AB. ¿Veis? Que lo pongo entre barras. Hago la raíz de X al cuadrado. La X de nuestro vector era 5, pues 5 al cuadrado, más la Y al cuadrado, que es 2 al cuadrado. La raíz de 5 por 5, 25, más 2 por 2, que es 4, 25 más 4, 29, que esto nos sale alrededor de 5 con algo, pero muy cercano a 5. ¿Vale? Entonces, el módulo de este vector mide más o menos, o sea, es más o menos 5, 5 con 30 y algo, creo que es. ¿Vale? Cuando pongo un igual así quiere decir que es alrededor de 5, ¿vale? No es una cifra exacta. Pues bien, quiere decir que esto, si lo midiéramos, mide 5 con algo. Más o menos va a medir 5. Si nuestra gráfica estuviera en las X y las Y, por ejemplo, en metros, pues quiere decir que mide 5 metros. Si estuviera en centímetros, ¿vale? En la magnitud que utilicen nuestros ejes de coordenadas será la magnitud que vamos a utilizar para saber cuánto mide nuestro vector. ¿Vale? Pues bien, ¿de dónde viene la fórmula? ¿Por qué es esta fórmula y cómo me puedo acordar de ella fácil? Os he dicho antes que si os sabéis Pitágoras, y si no, veis el vídeo que os dejaré en la caja y lo recordáis. Pues bien, aquí, cuando hemos hecho antes lo de proyectar en el eje Y y en el eje X, con nuestro vector, podemos hacer un triángulo. Y no sé si ya lo veis. Nuestro triángulo es este. Así y así. Y en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, porque tiene este ángulo recto, y sabéis que Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos, tenemos cuánto valen nuestros catetos. ¿Vale? Este cateto, hemos dicho, que era de este valor de B a este de A en la X, que era 5. Y este es 2. Entonces, si hacemos, aplicando Pitágoras, como tenemos los catetos, podemos hallar la hipotenusa. Vamos a recordarlo. Si yo a este le llamo el cateto A, y a este le llamo B, y a la hipotenusa la llamo C, recordamos que Pitágoras nos decía A al cuadrado más B al cuadrado, es decir, la suma de los catetos al cuadrado, son iguales a la hipotenusa al cuadrado. Este era Pitágoras. La C es la hipotenusa, ¿vale? Sé que muchos utilizáis otras letras, lo importante es el concepto. La hipotenusa al cuadrado, como la llaméis, es la suma de los catetos al cuadrado, ¿vale? Si yo despejo, el cuadrado me pasa como raíz, ¿veis? Entonces, esta era mi, según Pitágoras. Pero mi C aquí, no la sé. ¿Y mi C qué es? El módulo. Voy a llamarlo, simplemente es cambiar las letras por nuestros conceptos ahora, que utilizamos ahora en la geometría analítica, cuando trabajamos con vectores. Mi A al cuadrado no es A, al cuadrado en realidad es la coordenada X de mi vector, ¿veis? Y mi B ya no es B. Yo he nombrado aquí B en el dibujo, pero en realidad mi B era I. Al cuadrado, ¿veis? Entonces, he pasado de Pitágoras a la fórmula que tenía aquí. Es lo mismo, lo único que cambiándole las letras por lo que estamos utilizando ahora cuando trabajamos con vectores. ¿Veis? Entonces ya tengo esto que era la fórmula que os había escrito. Al final es aplicar Pitágoras, chicos. Muy sencillo, ¿vale? Módulo, acordaos, magnitud. Que cuánto mide ese vector. Y una cosa más que os quiero decir. Si, por ejemplo, tenemos que calcular el módulo del vector con sentido opuesto, es decir, el de B a A. Pensad, este es el de A a B. ¿Pues cuánto mide si vamos de B a A? ¿Cuánto mide? Va a medir lo mismo. ¿Vale? No, 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 no hemos ni alargado ni lo hemos hecho más pequeño. Así que, fácil, si yo aquí tuviera que calcular el de B a A, teniendo este, diría que es igual al de A a B, es decir, más o menos 5. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!